Es la vida una rueda con forma de noria y hace poco esto pasó. En un llano entre montes que era una gloria y un lago que la nieve dejó, un cordero vivía en ese lugar. Brillaba su lana en el sol matinal. En el agua del lago se vio reflejar y orgulloso empezó a zapatear. Ante su vecindario bailó y bailó. Creo yo que a todos su danza, confianza para unirse al baile les dio. Y un buen día. Saldando se acercó un conejílope singular. El sabio entre sabios se sorprendió y al cordero fue a preguntar. Chico, ¿qué pasó? Yo siempre fui suave, igual que algodón. Lucía ante todos, danzando misón. Pero sin avisar, sin ninguna razón, se llevaron mi lana y me dejaron pelón. La gente al pasar se ríe mirándome y es cruel porque es ridícula y rosa mi piel. ¿Piel? ¿Piel? ¿Qué rosa tu piel? Tu mente te miente, eso sí es cruel. El color es que importa, vaya cuestión. Eres gris, púrpura, beige o marrón. A veces vas mal, a veces mejor. Si te sientes fatal, mira alrededor. Aún tienes un cuerpo y patas y pies, la cabeza en su sitio. ¡Perfecto! ¿Lo ves? En cuanto a la danza, hay que mejorar. A lo alto llegar, tú puedes volar. Levanta una pata, pisa para impulsar. Hacia arriba irás y eso es saltar. Más vas a saltar, vas a saltar y el cielo tocar. Con solo intentarlo, tú lo puedes lograr. Subí una pata para impulsar. Y cada mayo volverá a pasar. Ellos aparecerán y se lo han de llevar. Lo traerán esquilado, desnudo y pelón. Pero ya no le causa preocupación. Porque más, más quiere saltar. ¡Uh, uh, uh! Subes y bajas, la vida es así. ¡Qué suerte que hay Conejí López aquí! Conejí López! 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 Conejí López!